Bienvenido papi, bienvenidos, bienvenidos, estamos entonces día 2 de pelo, vamos a despertarnos y espero que la casa ya haya sido mejorada, haya sido de hecho, este, mejorada, bueno dije mejorada dos veces, uy y esto, bueno la casita también la ha mejorado al parecer porque esto tiene ahora cofres grandes, a la miércoles que es esto, imposible, imposible, imposible que hayan organizado, esto es lo bueno de ver féminas en el team, Hola cherry, te puedo matar, lo voy a robar, no tiene nada ni para robarle, oye quiero salir y quiero, oye que, porque han cambiado la contraseña, ha, está conectada Sandra y loco, que pasa aquí carajo, ojo, que paso, han puesto Perú, Colombia, lo han mejorado, no puedo creerlo, Manos arriba Este, este lo cuidas, porque este es el blindado, o sea, hay un venado Ok, tenemos carro, buena gente, no puedo creer que hayan Tenemos tres carros, pero es Ha regalado la casa Bueno, igual, también le digo, pasar la piedra no me molestaba Sandra y yo nos quedamos toda la noche Así es Un juego se durmió Está literalmente, está bien loco esto Está loco, loco A ver, ¿esto qué es? ¡Ajá! Hasta tenemos Oye, qué locura, eh, te juro que qué locura, eso está completamente loco No se ve nada de este carro con los manejos, weón Uy, canchita, 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 canchita ¡No lo mates, no lo mates! ¡Es Jimmy, Jimmy! ¡No! ¡Avisa que es él! ¿Cómo iba a saber que era él? Y ahora me lo comeré, nomás Voy a cambiar algunas cosas ¿Le explicas tú o le explico? ¿O le explico yo? ¡Explícame tú, explícame tú, Sandra! Porque... ¡Explícame tú, explícame tú, explícame tú! ¿Qué pasó? Sí, es que... Dari, que hemos trabajado mucho, locochón y yo Ven, ven Ven Mucho, me he dormido, locochón De verdad Ven, mira ¿Has visto esto? Mira ¿Quién me hizo mi pene? ¿Te gusta? Está bien chévere Fue locochón ¿Su pene? ¿Su pene? ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, sí! ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te va? ¿Qué te va? Está fiel, ¿eh? ¡Oh, locochón murió! Ya ¿Qué te fue? ¿Ey esto? Dice Este viejo hijo de puta Muere rápido Y regalar más como un toro Ya Este... Darik, escúchame La base de aquí La base de aquí ya no sirve Entonces Este... Solamente es como una basecita secundaria La idea es que Craften todo Arriba Escúchame Yo no sé cómo vas a construir tu casa No sé tú qué has dicho con locochón Yo en realidad como que Simplemente les he dejado las cosas libres Acá En la caja de abajo Tienen como O sea, como Ponte esa mochila si quiero No sé cómo vayas a tú Manejar tus cosas Pero Pero básicamente Acá ya no traigan nada Solamente Llévenlo allá Y en el último nivel de arriba Ya está todo Nada más Va Espera que loco no se conecte Le tengo que quitar las cosas Porque lo van a calatear a este huevo Ya que me lo pida cuando entre Sí, 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 sí Vale Ya, tú ven Pero, pero Darik Ya no traigan nada para acá Porque si no Acá no es parmea Ok, ok, ok ¿Y dónde Dónde pongo las cosas ahora nuevas? En la nueva casa Cool En tu nueva casa, claro ¿Se conectó loco más calateado? Se supone Se supone que Tú hiciste el último nivel ¿Te acuerdas? Ven, ven Vamos al último nivel Oye, ¿cómo les digo que la casa no estaba terminada? Pero La casa no estaba terminada Tienes que bloquear No, yo no la he terminado O sea, me refiero a que creo que Tú la vas a terminar Sí, pero me refiero a que creo que la voy a ampliar más Sí, sí, sí Pero estoy sacando esas cosas O sea, yo sé Yo sé, pero Igual, pues no nos vamos a quedar ahí descubiertos A que vengan a jodernos a cada rato Vale, vale, está bien Ah, la concha, monta puertas Acá no es Acá tampoco Aunque no lo creas Ayer Mary estuvo farmeando y terminando O sea, acá No quedaba un poco Ah, era por acá donde estoy Ven, mira En la parte de arriba Ya Ya tienes todo Literal O sea, para que puedas Hacer tus cosas O sea, ya está la mesa de investigación Y todo eso La verdad es que estoy sorprendido Acá hay pólvora Por si necesitas ¿Por qué? Ah, es que el locochón no durmió nada La edad Bien linda No puedo creerlo Y tienes dos camas La que es La que es de Daric Es la de allá Y la de Daric Creo que es la de acá No me acuerdo Pero ahí te fijas Vale, igual tiene más metal Porque acá también recuerdas Y acá No Escúchame Escúchame No hay nada Literal O sea, ya Ya consumí todo Simplemente O sea Lo único que hay en la casa Lo único valioso que hay en la otra casa Es esas pistolas que te enseñé Como para que ustedes cojan rápido Y si tienen emergencia Spawneen allá Y cojan pistolas Ah, pero ¿Aquí? ¿Dónde está la sala de compres? Pero no hay nada ya O sea Acá la sala de compres acá Mira, ven No hay nada Tú Acá, acá Acá Acá, acá Acá van a compres Eso lo hago hoy Eso lo hago hoy Ajá Por eso te digo O sea Exacto O sea, ya depende de ti Ya Písame la cabeza Espera ¿Qué cosa? Ya, nada más Ahora sí Este Daric Escúchame Yo Voy a terminar De hacer unas cosas Curar Curar mis carritos Y voy a Dormir en un rato Y me conecto De nuevo Pero voy a hacer un rato más acá Terminando unas vainas Vale, vale, vale Esta Sandra Se va No hace nada No puede ser De verdad No ha dormido Sandra Se pasó Se pasó ¿Quién es este huevón? Ah, es Mari No hizo nada Agradece Dice Que agradezca mi casa Que por algo No nos han rushado Aún Esta casa impone Solamente diré Esta desde las 3 de la mañana Creo XD Me jagando Pero, o sea Desde que me fui Porque yo me fui Y ella seguía Está mal Comí chuletas sin querer Open esta huevón Ah, acá Vale Chavales Vamos a ver Quien carajo está disparando En mi barrio Amigo Y es para acá Soy yo Pan, 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 pan Pan, 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 pan Concha, subida Concha, subida Concha, subida No los veo Loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sus cosas están en la casa Las he dejado ahí en un comprecito ¿Qué sucede? Está que me disparan, loco Ven, ayúdame Ok, ok, ok Está bien bueno Yo, yo, yo soy pasivo Digo, pacífico Puta madre, estoy loco Lo van a matar, güey ¿Por qué no les doy? Uy, la bola Hostia, la mujer Otra, es loco Lo otra más, loco Bada, está bien Yo me explico No me explico No, no, no No me explico No me explico No me explico Entonces no me explico No siguen Peca, ¿y, vaya, loco? Yo no estoy Aún Yo saco Yo no estoy No estoy Y pásamo Uy, que mucha le cuento Lo he matado No, hay más Ay, me han tumbado Era bro Habían dos, huevón No era uno contra uno esto Encima que Me pinto al manche, regreso a Uy, escucha Ah, tiene que ser un bot Muy rapi, primer regalo Primer rapi del día Quiero que me califiquen de 1 al 10 Voy a ir con locochón Voy a quejarme con loco ¡Loco! Hasta que me matan Hasta que me matan Papá Papá, papá Papá ¿Alguien dijo papá? A ver No, mames Hay un calatito ahí ¿Por qué hay calatos? ¿Por qué está calato el calato? Si viene mi cosa acá Me bajaron Puta madre Me bajaron en 4, huevón Por te loco Este es el man que vive ahí, ¿no? Hola Ah, Sandra no se fue Sandra sigue acá Pensé que se había desconectado Buenas Bueno, ni modo Toco llevar más armas Ya que quieren sacarse la mierda Con alguien Le daré el gusto Le daré el gusto De otro rapi más Traje que después lo tengo O no O realmente no Hoy no hay comida acá ¿Dónde está este huevo? Loco, loco ¿Me escuchas? ¡Taric! Estoy afuera Estoy afuera Están por la casa De los otros huevones Del costado ¿Dónde está, loco? ¿No va a salir? No, está que salto Está que salto Está que salto Vamos, vamos Ese loco Escucha Que hay guerras A punta de una Pero con calma Táganos 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 Sí, sí, sí Sí, sí Están desde su casa Si no vale la pena Pilearlos Uy, ¿y la gasolinera ¿Dónde estaba? Uy, ¿la patrón más loco? ¿Te imagino? Ha regresado Creo, ha regresado A ver ¿Dónde está El cliente Que le tengo un rapi Pero un rapi De headshots Cuncho, sumale Cuncho, sumale Onda, loco Loco Hay más de uno Hay más de uno Hay más de uno Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Pero hay más de uno Me mató Esta no es la chica Que ayer estuvimos Que le metió un balazo En su puerta Gente, tranquilo Lo que pasa es que Tenemos que hacernos Los noobs Oh, espérate Ah, no Pensé que salías con el todo loco Esta era la casa De los que nos estaban Este, esta es la casa De los que nos están Dispando ahorita Gente, mira Ya se verá a los costados Ya sin dejar de correr Este, de frente ¿A loco lo mataron? ¿Y loco? Está regalón Oye, ¿loco? ¿Lo mataron también? No, no, no Ni siquiera muerto Lo quito Puta madre Amigo, hay gente Por todos lados Estoy calando ¿Qué está pasando acá? Es un man de Koi No, no hay manera Que sea de Koi Puta madre Me están disparando Corre, venado Corre Espera Me voy a llevar hongos Tenemos que ir de 3 en 3 O de 4 en 4 Estamos que nos caen Full teams ahí Bueno Un poquito de Ya llegó mal Y no puede ser Un poquito de Donaciones También es bueno ¿Buenas? ¿Cómo subieron hasta allá? Hola ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, loco ¿Te mataron? ¿Me pueden explicar? ¿Qué mierda? Dime, 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 dime ¿Qué pasa, Mario? Me mataron, Daric ¿Qué contexto? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Loco y yo nos acabamos De mantener una guerra Por salvarte Lo que pasa es que solamente somos 2 contra 4, Mario Y eso pasa Pero yo ni he estado Por eso Ahora ya estás Eso es el problema Ahora seguimos siendo 2 contra 5 2 contra 5 2 contra 5 ahora es Más puertas Ok, solamente me quitaron un revólver Nada más Nada más ¿Se dan cuenta que es imposible moverse de esta casa, verdad? Está bien, así cuando nos looteen Nos quieran lootear es más complicado Venga, ¿puedo tener algún arma o algo? Al menos, no Tengo nada Te vas a disparar sola A ver, espera Necesamos piedra Y hacer cofres Eh, yo tengo una ballesta ¿En serio? Anda, pelea con eso Contra los que tienen bazooka Oigan Oigan ¿Dónde está mi ballesta? Bueno, entonces tenías Una ballesta ¡Quítate! Necesito piedra Bueno, voy a traer piedra Para me disparar a la casa Y yo voy a matar a otra gente más suave Sí, no, que están cayendo full teams No, que están cayendo, son olos Dale, me voy por otro lado Voy por piedra también ¿Qué te ocupas? Piedra, ¿no? Eh, podríamos ir con el carro, eh Podríamos ir con el carro a sacar Vamos, 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 vamos A matar, a matar Vamos, vamos Loco, cualquier cosa se apunta Oye, no, brugas ¿Cómo agarro a esos brugas? Yo ni... Ni entiendo en qué multas se meten a mí No, mano Rápido de carro, dice Oye, what the fuck ¿Qué hay acá? Le cambiaron la contraseña a todo What the fuck Pa, 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 pa Voy a sacar esto para... Ah, para Madera Necesito piedra ¿No es el pico taladro? ¿No es el pico taladro? Necesito piedra Vamos a mejorar full la casa Aunque sea piedra Porque hay metal Ahora mismo no creo que saquemos, ¿no? Complicado Necesitamos hacer los hornos gigantes Para sacar full metal Y complicado ahorita Tengo el hacha a punto de romperse Necesito un poco de esta piedra Bueno, acá hay metal Pero es que con esto no... Si puede ser, de verdad, ¿eh? Mejor no Y madera Vale Voy a necesitar hacer esto Uno de estos Para seguir con la construcción El pico taladro lo perdieron Gente al insape Pico taladro ¿Cómo se llama, en realidad? ¡Ah! ¿Esto de quién es? Creo que no quiere que se... Que se abra Vale ¿Cherry qué tenía? A ver, cherry Pásate algo Bueno Algo me dará ¿Hola? ¡Cierra la puerta! ¡Bien, mierda! Estaba cerrado, estaba cerrado ¡Ah! Porque hay una bandera peruana también ¡Logo, logo! Escúchame Este... Necesitamos el pico taladro ¡Dime, dime, dime, dime! Peruana ¿Dónde está? Pero mira, mira, Mari No, no lo... Aquí está, aquí está El pico taladro Aquí Pico taladro Vale Necesito sacar piedra Lo voy a pasar de acá para allá ¿Quién es el vato mamado? Ok ¿Quién? ¿El tocochón? ¿Quién más? ¿Quién es el mamado? Puta, qué rápido Saca piedra con esto Qué rico El flacucho El flacucho ¿Qué pasó? Espérate ¿Están disparando? Ay Es Darick Darick Ah, ya Puta, mataron a Sandra Huevón ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya Mira, mira, mira Este video Este viejo hijo de puta Muere rápido Regala las armas como un toro ¿Quiere saber cómo Has clic aquí A la verdad Esto no le he hecho Lo peor es que literalmente Pasó ahorita Le debería dar vergüenza Loquito Uy Cáñame Le debería dar vergüenza Con los de acá tenemos team, ¿no? Digo yo, para no acercarme tanto Si no Tengo full cosas Vale, uno más y me voy Que para la casa Tentamos piedra No, está un oso Vale, me voy, me voy Ahora me quitan esto y me matan Oye, aparte de esto me matan Háganle cartel A este huevón Yo no sé cómo se hacen estos, ¿eh? Pero Tari tiene como un lugar Donde va a poner sus cofres Pero solamente Vale, ya estamos ya Saca de acá Pero ya no traigan las cosas acá Sino allá No sé cómo se van a organizar Voy a hacer allá La sala de cofres, tranqui Ya vine, ya vine Tranqui, perros Mira, aquí hay comida Mari, si necesitas Aquí Y ahí hay comida Y acá no hay nada No hay comida, Sandra Te estás muriendo Ay, es verdad Te voy a comer, espera Ah, se murió de hambre Necesito unas cuantas Y ya, eso básicamente La otra casa Supongo que Darick Ya te la enseñará Para que te organizes tú Y veas Vamos por pico Vamos por piedra, ¿no? Necesitamos piedra Necesitamos piedra Para hacer esta casa de piedra Que no la rompan O metal directamente Hay que hacer los hornos nuevos, gente Es la tarea de hoy La tarea de hoy Vamos a hacer los hornos nuevos, gente Para hacer full metal ya Y ya regalar Pero regalar metal Para ir regalando Pero ya metal Hay que también Repetar a los enemigos Darles Darles lo que se merecen O sea, su metal Mira, mira Ah, bueno Lito ¿Para cómo? ¿Esto se puede cambiar a piedra? No, no, no Uf, casi la cago Huevón Muy bien Muy bien Hermano Bellum No tiene misiones diarias Muy bien Muy bien Ahí va Uy, las cimientos Son las más importantes Y no las había hecho yo Tengo 9000 de piedra todavía Tengo un sub Un subincho de piedra Vale Excelente Bueno Así va a ir quedando Mazo mierda Más o menos Ahí ¿Cuánto tengo? 6000 todavía Sí, tengo Tengo para hacer todavía Todo lo de afuera Ya se ve ya un cambio ¿Esto qué es? ¿Piedra? No sé si es piedra Lo de arriba Uy, esta pared está rotada Esta pared acá está rotada La cagué ahí Creo que no se puede girar Es un 10 minutos nomás Que me deja editar las construcciones Creo Tengo un pequeño problema Uy Tengo un nuevo qué? Nuevo esclavo Argentina 2, Perusero No escucho, no escucho Economía baja No entiendo ¿Por dónde? Ya estaba acá Estaba afuera Ahí estaba ¿Qué onda? Le van a matar a loco Concha Loco estaba afuera Creo Puta La mataron a Mari O Mari se murió sola Ahí va Cerramos Oye, la puerta está Todo piola ya Pero si nos raedan Qué chiste Mari ¿Quién fue de frente, loco? De frente Vamos a ver si Eso es como sea Quiere guerra Quiere una razón Nomás para sacarse de la mierda Con alguien Mari ¿Quién fue? Puta No le diga nada, loco Oye, ¿verdad? Los marcos Hay que también cambiarlos Esos de acá Son una huevada Pero si rompen eso Se cae la puerta Es lo mismo que nada Para, esto ahí no lo puse Esto no es parte de la casa No sé quién lo puso Vale, muy bien Me quedan 180 de piedra Bueno, aquí es cuando ya me quedé Sin piedra Y mira, esto que hice un montón Voy a poner los cofres aquí Para que los chicos Empiecen a guardar las cositas Igualmente lo que deberíamos A ver, acá van a entrar A ver, digamos Entran por acá Se van a encontrar con esto, ¿ok? Vale Bajan por acá En caso de que lleguen a poder Se van a encontrar con Bueno, esto tengo que cerrarlo Cerrarlo Abrir Cerrar, dije Y acá recién van a estar los cofres Recontra refundidos En todo el Ahí Pero tengo que ir poniéndolos Así Aquí va uno O sea que cada vez que querramos agarrar algo Tenemos que entrar hasta acá ¡Ay, qué huevada! A ver Otro acá Ahí Un segundo, un segundo Otro acá Muy bien No es simétrico, ¿no? Están poniendo para afuera, huevón Y ahora Creo que sí Ya su madre Ya me puse nervioso Y ni siquiera tengo que sacar Si tengo que venir acá Cada vez que quiero sacar algo ¡Me muggué! ¡Me muggué, querido! No No me digas Ahí está Quita el triángulo El triángulo es para que hayan cuatro ¿Cómo así este huevo para poner cuatro? ¿Qué estoy comiendo? Este huevo no sé por qué me estoy comiendo Bueno, digamos que no necesitamos cuatro, ¿no? Todavía Loco, mira Acá abajo van a estar las alzadas de cofres ¿Qué? Ok Toma, toma, toma ¡Fuuuut! Ahí te dejé el último cofre Ponlo ahí en la esquina En el que falta Para que haya cuatro Oye, ¿y cómo alumbramos la casa? Si de noche no veo nada, huevón No va a poder Si puede se mama Yo no sé cómo Me vas a dar Ya Y la otra sala de cofres Va a estar acá WTF, ¿quién es esto? Está para subirlo, hicieron Bueno, la otra sala de cofres va a estar acá Lo que pasa es que acaba un horno No sé quién es esto Loco ¡Más mierda la va a hacer! ¡No puedo ni subir! Yo tampoco voy a salir de acá, huevón ¿Qué hago? Es lo que yo dije Ayuda ¡Ah! Subí Subí Esa Mari También te digo Mari Esa parte Ahí está Es salto fácil Los saltos difíciles están acá Estoy... ¡No! A ver... ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Hacia abajo? Mira, tírate ahí y sube Este es el real difícil La caca Aquí Tírate ahí y sube Es que es trampa para los que nos quieren reidear Ese es el verdadero salto Lo siento Mari Pero es tu desarrollo de personaje A ver, yo salí de aquí ayer, ¿vale? O sea... ¿Quién crees que puso esta escalera acá? Ah, pide tú Bueno Suerte ¿Cómo salió ahí el Mari de ahí? La verdad que me sorprende que haya salido de ahí Me sorprende para mal Tu casa me la pela Esta puerta ni siquiera lleva a ningún lado Sí, es que ahí va a haber una sala de cofres ahí Pero necesitamos otro horno Ah, saliste Vale Ahí abajo hay que hacer otro horno Y los cofres están acá, Mari Acá abajo Están los cofres ahí Aquí No, de verdad, de verdad hay cofres Si quieres lanzar ahí, ¿verdad? ¡Uy, lo puso! ¿Cómo lo pusiste? Yo no pude Estuve en medio de la hora intentando poner ese cofre Mira, acá hay otro cofrecito De hecho, puedo poner uno más, creo Y de hecho, esto no va a... ¿Y para qué tenemos cofrecitos ahí chiquitos? ¿No se puede ver mejor se ven a otra de cofres? ¿Para qué tenemos allá? Mari Por favor, te voy a pedir que no te metas con mi casa Perdón, me golpeé el dedo ¿Estamos todos bien? Me golpeé el dedito Yo no hago eso cuando me golpeé el dedo No me digo ¿Qué mierda? Oiga, mataron... Mataron a Mari Los de Tío Shur, loco Y yo quería ir a defenderla Pero me cagué No soy un hombre de verdad Ni cagando Pero aquí es loco Ya habrá momento Está bien, güey ¿Quién te necesita? No me mataron Tío Shur dijo ¡Ah, Mari! ¡Ah, eres tú! Está bien, perdona Y luego me dio unas vendas Y se fue Que no te vieron como una amenaza ¿Qué decir que Tío Shur es malo? Es bien amable el vato ¿Qué? ¡Mari! ¡Ya está! ¡Mari, escúchame! ¡Escúchame! ¡Suéltese martillo y escúchame! Dime Y enviamos a Mari Sin armadura, sin nada Con base Pidiendo ayuda Y nosotros los dos No, y nosotros los escondidos ¿Qué? Cosa que Mari Cosa que Mari Los distrae Y los saca de su base Vale, vale, vale Y nosotros con toda la puta Los plomeamos Los plomeamos, güey Pero queremos ir con Sandra Para plomearlos Ok, Mari, escúchame ¡Mari! ¿Qué opinas? ¡Acepto, acepto, acepto! Mari, tienes Kirko también Con granadas en el pecho Hola, no sé qué ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Está bien, Mari Escúchame, es un buen plan ¡Mari, qué haces, pendejo! Está con nosotros o en contra Elige Igualita La primera pelea La primera pelea, carajo ¡Abalaje! Darik, toma, toma Darik ¿Qué pasó? ¡DARIK! ¿Qué pasó? Toma Me acaba Darik Me está gritando ¿Qué pasó? Cascos de miedo Aprieta F Oye, oye ¿Entonces votamos a Timmy? Gracias, gracias ¿Quién es Timmy? Votamos a Tim Yo creo que la votamos Yo creo que Sandra No sabe que hay delay Cuando alguien habla ¿Qué pasó? No sabe que hay delay En el juego Voy a dejar la taladra Porque salir ahorita Me van a matar Ah, para Tengo uno más de estos, ¿verdad? Fuera de bromas Esa es la sala de cofres Está bien hecha mierda ¿Cómo llegamos a la sala de cofres? O sea, deberíamos tener Esa sala de cofres Como para lo más importante Y ya después Este No, no Ese es el blindado Ese es el blindado No, ahí no te metas Estos son de los blindados Es que Ayer no tenía Protección Total, ayer tanques se quejaban Ayer tanques se quejaban Ah, necesito un pinche de piedra Acá también arriba Vale, necesito Horno ¿Cuál es el horno El más grande? El de acá Pero para esto necesito Ah, todavía no se puede hacer Es un mes de trabajo Nivel 2 Con razón ahí Tiene casa de metal No quieres que se lleven Nuestro coche, Mari Dime Nuestra puchaina ¿Quieres que lleven ellos Nuestro coche? Pues, viéndolo A ver Eh, pero creo que la respuesta correcta Es no Eh, ¿escuchas un caballo? Sí Ah, no, es un caballo Voy a poner esto acá ya un rato Porque todavía no sé dónde poner las cositas Esto es madera, huevón O sea, las cosas como Más a la mano que necesitamos Voy a ponerlo como acá Eh Loco Pero también es... ¡Hágame, huevo! ¡Hágame! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué fue lo que hiciste esto? ¿Y esta trampa? Mar, ya podía salir de ahí Pero necesitamos romper eso Y hacer este... Hay otra sala de cofres Tú puedes, loco Tú puedes Ok, entonces esta es la entrada, ¿no? Vale, acá va a ser una sala de cofres Necesito que saquen sus ropas de dormir ¿Cómo se me hacen estos sacos de dormir acá? Este puedo quitarlo yo, ¿no? Ah, no ¡Ay! Lo logré, carajo, lo logré Loco, acá va a estar una sala de cofres también Pero para las cosas más básicas Madera, piedra, así Para no estar hasta abajo Ok, ok ¡Yo lo haré! Ok Un momento Un momento ¿Cómo era que...? Ah, no Tenía que abrir el chezo antes, huevón Se puede reparar No puedo retirar algo bien, cosas acá ¿Qué pasó? Nada, nada Nada, no pasó nada ¿Qué estás haciendo? Quiero mover Quiero mover ese cofre Para poner cuatro Ah, espera, espera, espera Quédate parado acá Con la antorcha Apuntando hacia allá O sea, aquí, aquí Encima del cofre Porque necesito saber ¿Cuál es la parte esta? Pero en la parte de afuera Para poner ahí Un triángulo Que me permitas Poner más cofres Estás ahí, ¿no? No te veo Ah, vale Esa acá Momento, momento Papá oso Necesitas un miel ¿Cómo así? Puta, no tengo madera Soy un huevón Espera ¿Tienes madera ahí? Yo tengo otras Se ha fumado un pedo Y ya está pelu A ver Es el ojo esta Que se vuelve más loco Me voy a cagado ¿Tienes madera? ¿Dónde es que la madera? Abajo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, vale Era acá, ¿no, gente? Sí Hermano Literalmente me encerré Me hiciste sentir culpable Ya le puse la clave de todo ¿Ya tiene la clave igual de todos? Para que cojas el carro Y todos tocan el carro No, 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 no ¿Por qué? No ¿Le cambiamos la clave? ¿Por qué? No entiendo Pero Me hiciste sentir mal Pero Me hiciste que No, pero yo sabía Te pregunté, güey Es porque te dije Cocaino ¿Y ahora? Pero Y tú también Pero me sentí mal Pero me sentí mal Y ahora Y ahora Esto iba antes, gente ¿Cómo hago? Vale, entonces Dije, bueno Acá iría Ah, que tengo que quitar primero esto Creo, soy un huevón Igual tenemos tres carros Este chiquito Basta Basta de peleas Loco, loco Quita el cofre Donde estás parado Vacíalo y quítalo Con un aso ¡Cállese! ¿Por qué me calla? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No te quiero Tengo que ver la precipitación ¿Por qué todas las portas están abiertas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Están mamando Están mamando ¿Qué? Yo estoy terminando de hacer el coso de aquí Vamos a pelear, güey Yo ya me voy a dormir en un rato Mari porque no estoy acá a 10 horas No, no era cargada Ayer estoy toda la amanecida ¿De verdad? No, no dormí nada No, por eso Me conecto en la noche Para cuidar la casita de noche O sea, normal Ustedes hagan Con Mel, Cherry Yo en la verdad No soy muy buena disparando Ustedes son mejores Así que Vamos a pelear Decirnos como buena Dice Oye, acá no era entonces O sea, sí, sí es Pero no No puedo poner la La huevada como quisiera Puta, ¿qué dice? ¡Tamadre! ¿Qué voy a construir en Rust? Todo esto Todo esto Ahí la caminando afuera, eh Si la mato Si Oye, pues no sé cómo es, eh Y ahora Pobre el que voy a rushear eso Dice Pobre Pobre nosotros Esto en realidad No es tan difícil de rushear A no ser que esté en metal Voy a sacar piedra De hecho Feliz aniversario de socio ¿Socio de qué? ¿De cuál aniversario habla? Porque a mí me quedaron El socio una vez Me acuerdo Así que no sé De cuál hablarán Voy poniendo así la cosita Necesitamos un lugar Para sacar piedra y madera Pero no vamos O sea, yo tengo ahí Digamos Voy a... Ah, ¿verdad? Tenemos una mesa de reparaciones ¿Tenemos? Vale Mesa de reparación Utiliza... Esta es mesa Esta es mesa para Mezclador Este es mesa de reparación Aquí es para poner esto ¡Ah, ya está! Ah, ya está Nomás lo pongo Y se repara Complicado creo Tengo que guardar cosas En todo caso Voy a guardar aquí Un par de cositas Acá Por ejemplo Esto 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 Bueno, la madera Sí que la necesito Ya que voy a construir Y tengo una puerta Más de estas Y esta puerta Iría acá Por ejemplo Ahí están Necesito un pinche Más de puertas Un pinche más de piedra Para hacer todo de piedra O de metal Aunque prefería hacerle Usarle metal Para la... Para la... Uy, ¿me mataría de acá? No, no tanto No, creo que me maten, ¿no? Por salir algún segundo Hay un reconcha De sumar allá Voy a salir por otra puerta mejor Sandra la mataron ¿Quién la mató? Ah, no Se mató sola ¿Hola? Espérate Gente ¿Hola? ¿Tim? ¿Dónde están estos huevenes? Ah, están hasta allá Bueno, ya que Sandra se va No sé quién va a ayudar a... ¡Mari! ¿Qué vas a hacer? No sé No sé No sé qué hacer Estaba pensando simplemente ir a recoger cosas Pues... Ven, entonces Necesitamos piedra Y metal ¿Qué hago, güey? Toma Bueno Te acompaño Dame tu pico Dame tu pico Agarra eso Ah, ya tengo un arma ¿Qué es esto? No, eso es un arma Eso es para sacar piedra rápido Dame tu pico Dame tu pico Tú vas a sacar eso Mientras que yo te protejo Venga, acá, mira Acá hay piedra Agarra eso y dale click No más Acá, acá Bueno, este es azufre en realidad Bueno, bueno, bueno Ahora acá, acá Me sigue, sigue, sigue Este, este de aquí, este de aquí OI se puede reparar X Desde el hogar Acá, también Acá, también ¿Me das esto porque no confías en mí con un arma? Efectivamente Te he visto jugar a Valo Yo te protejo como bueno UB Soy buenísima, ¿no? Eres bueno para el otro team Pero rompe, rompe No ves que caiga uno más Sí, sí, sí Todo lo que vea así Rompe Hasta que siga tu inventario Sí, sí, sí Todo lo que vea así Rompe Hasta que siga tu inventario Sí, tengo ya miedo ¿Cuánto tienes? Para, para, para Por ahí no vayamos Por ahí aún es que hay gente Que hay gente aquí Eh, tengo Tres mil de piedra Ay, es loco este huevo No, cuatro mil de piedra Eh Mil y pico de la cosa amarilla Y seiscientos de otro material Ya, pero Tienes tres espacios en el inventario, ¿no? Acá hay más, mira Sí, tengo otro espacio Ya, regresamos allá Que a la nieve Creo que había más piedra O acá abajo hay Creo que hacia abajo Hay un montón de piedra Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale, por aquí, por aquí Ah, así te va a caer Yo lo que estoy peleando No, vamos, vamos, vamos Vámonos Que si perdemos eso Nos va a matar este Venga, corre, corre Si perdemos eso Sandra nos mata Ok, ok, ok Te sigo, te sigo Por aquí, por aquí Sandra la real chambeadora, güey Ella estaba acá cuidándome Entre ustedes dormían ¿Mari? Ah, vale ¿No quieres que me siga? Rápido, dos por uno Dos por uno Literalmente Nos van a hacer mierda los dos ¿Mari? ¡Mari! Puta, Mari Corre, 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 corre Corre, Mari, corre Corre, Mari, corre Son tres, corre Corre, corre Se estoy gritando Ah, acá está la casa Para la izquierda Corre, corre Entra, entra, entra Puta, Mari La van a matar la madre ¿Por qué se va por allá? No, no puede ser Concha, se me dieron headshot No, no puede ser No puede ser F el taladro Bueno, oye ¿Quién dijo rápido por uno? Nos recontras al lado ¿Cuándo morí? No, creo que se la está jugando Mari ¿Qué hace con un arma? Hola, buenas tardes Tengo miedo La cena La cena A cenar En verdad es mentira Devuelve las cosas, hombre Devuelve las cosas Va, toma Devuelve Perdón, toma Te devuelvo En verdad venía por la onda, tío Toma Te tiro todo ahí Dejáselo ahí A ver Ahí está ¿Qué está pasando, güey? Muchas gracias, eh Muchas gracias Agradezco mucho Adiós ¡Están acá! Vamos Bye Mari, que no se te ocurra Abrir esa puerta No creo que caigas en esa hueva Ni en pedo, güey Ni en pedo Voy a abrirla ¿Cuántos tiempos tenemos que...? Yo me voy a matar Le voy a aparecer En otra cama Porque ellos van a estar aquí Medio hora Adiós Están ahí en la puerta Se le veía el arma y todo ¡Cuncho super hermoso! No puede ser Siempre es en un equipo de tres ¿Dónde está mi equipo? Hay que juntarnos ¿Qué es esto? Cansado de raideos Ven Y adivinen a divertirte Gente, ¿qué cosa le hacen al loco? Oye, los no vienen Dale, tenemos escalera Aprendida Encontré No, no tenemos De hecho, no tenemos De hecho, ¿sabes qué cosa? Las armas de allá Deberíamos traerlas acá, güey No confíes de nadie No, obvio Que están afuera Esperando que nos mandan Dame el encuentro Calato ¿Dónde está este huevo? Puta, me están alentados A Hasson Voy Ah, está Sandra Ahí Digo, what the fuck ¿Qué suena? Bueno, a ver Me van a matar, ¿verdad? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los tipos? ¿Marí? 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 ¿Darick, eres tú? Sí, ya puedes salir ¿Abrir la puerta? Sí, sí, sí A ver, dime algo Que solamente Darick sabría Marí, no salga No salga, no salga No salga, no salga No me digas, salga normal Salid, salid Bueno, que se quede Si quieres ¿Por qué le voy a decir que salga? Me están extorsionando, Marí Mi cuerpo me lo lootearon todo Nivel, cuerpo, todo O sea, no tengo No sé ni mi cadáver, güey Entiendo que se lleve la mochila Pero me creo que va a estar pasando ¿Qué es esto? Voy con una roca en la mano No tengo nada que perder No está loco, ¿verdad? Ah, dije que le iba a dar un encuentro Está calato ¡Loco! Te doy las cosas Te doy las cosas y anda, investigala Vale, vale, vale Oye, ¿en serio nos dejaron las cosas acá o se llevaron todo? No, si yo no todo ¡Métete, métete, 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 Marí, métete! ¡Más, más, 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 más! Voy, voy Oye, pero después de que ya se fueron, vinieron otras personas ¿No habrán sido ellos los que se llevaron las cosas? Bueno, la mesa de investigación está acá Que no está en el otro caso, güey Ah, entonces vamos, güey Los acompañan para allá Porque me voy a buscar más cosas ¡Vamos, güey! ¡Corre, calato! ¡Corre, vive, corre, vive! ¡Y me siga! ¡Métete a la base que dice no! ¡Corre, corre! ¡Métete, métete, métete, métete! Voy a prender la piedra Hay que saber hacer la piedra Loco, ¿para dónde vas a ir? Vamos por ahí, si no ¿Se fue? Me estoy yendo para abajo, para donde queda U-17, por ahí Estoy bajando por esa zona Voy a dejar esto investigando Si quieres, vamos Dale, dale, dale ¡Ah! ¿Sabes qué cosa? Creo que ya la sabemos ¿En serio? ¿Quieren llevar caleras? O sea, hechas ¿O no? Pues, si quieres, vamos ¡Hazte a una sí, vámonos! ¿Cuánto está esa huevada? La voy a ver Gente, esto nos aprende, ¿no? Eso, literalmente, viene, creo Porque... ¿Por qué no me dejaban, entonces, de hacer esto? Salud, porque no tenía la mesa En la cara, creo En la otra casa hay para que hagas, Dari Acá no hay recursos La escalera la puedes escraste Habrá ya Escalera 300 de madre y 300 de cuerda Oye, Sandra ¿Sabes dónde hay tela? Dile a Sandra que perdiste el teléfono En la otra casa ¡Mari, ven, ven! ¡Toma! ¡Lito! ¡Lito! Estoy arriba Arriba Del todo ¡Lito! Vamos a otra casa Vamos a otra casa Y nos vamos Así, doma Así, nomás Calatos ¡Lito! ¿Hay notificación? ¿Qué es eso? Llévate, llévate balas Llévate balas Llévate balas Porque, puta Estamos vacíos Hay cuerda acá Ah, sí, sí hay Voy a hacer esa cadera No ¡Nope! ¿Y la escalera? ¿Por qué no me dejas hacer? No entiendo Elaborar No me deja ¿What? Ya No sé, por qué no me dejas Toma, toma ¿Te di balas? ¿Tienes balas o ya? Ya tengo, ya tengo, ya tengo Vale, go, go, go Vamos a matar, carajo Vamos, mierda ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a matar, carajo Los proceden a ser balaseados Quedarse en casa tampoco está tan mal, ¿eh? Es que justo me olvidé algo Pero este regresé Quedarse en casa no está tan mal ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¡Espérate, espérate! ¡Estamos, fueron! Escucho, escucho, escucho Sí, el helicóptero ¿Qué llevo? ¿Qué llevo para perder? ¿Qué debería entregar? El culo Tiguito ¿Esta qué es, por cierto? Mochila pequeña Improvise ¿Qué? ¿Para hallar más cosas? Vale, a ver Toma, cherry ¿Quieres? ¡Goo! Se viene Se viene Se viene Se viene V De frente Carajo ¿Por qué cosas tiras ahí? ¿Sabes, juego loco? Yo voy a hacer El evento ha finalizado ¿Qué evento? What the fuck What the fuck No te escuché, ¿qué dices? ¿Qué evento? Dice El evento ha finalizado Vale Vale What the fuck ¿No nos rompe de una? Y de scrap Muy bien ¡Muy bien! La madre No quiero encontrarme con nadie Si vamos a encontrarlos Contra dos Y nos ganan No tengo ni un team No vale la pena Vamos Tengo mesita Esa para hacer Esa para hacer Vale, vale Ah, no sé Tengo miedo Tengo miedo No voy a tener Confianza Tengo miedo Poncho pico ¿Dónde cuál es mejor? La verdad Y el plan de usar a Meri Como carnada Ya lo intenté Pero contra tres No puedo Ya lo intenté Meri lo dio todo Como carnada Pero La gente vino por acá Los enfermos vinieron por acá Voy a caña Acá, la verdad Voy a hacerme más vendas Y una No Está mal Necesita una cama Porque después van a matar Por acá El pico que agarraste Es pico de chatarra ¿Sí? O sea que si lo hago chatarra Me da Dios, si lo escarapeo Me da chatarra Muchas gracias a Félix Live for to su Bienvenido 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 Oye, en esta nada más Ojo Tengo una laptop ¿Loco? ¿Me escuchas? Aquí estoy Aquí estoy Escucha, tengo una laptop Ahora bien Extremea Pero me refiero A que eso da buena Es que la Vamos a grapear Hay ositos Nada más Son ositos ¿Quieres bajar? Podemos ir abajo ¿Te acuerdas? Va a estar complicado Pero si quieres Vamos Ya vamos Top Peores malas Peores decisiones ¿Sabes que vamos a morir? A la mierda Sí, ya sé Pero A ver ¿Qué conseguimos? Que nos Putes Andro Nomás ¿What? Ah, más abajo Creo que es No ¿Y los bots? Si no hay bots Es peor Que la gente Si no hay bots Es porque ha venido gente Antes Y los ha matado Acá 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 Ven, ven, ven Acá Entra, entra Ahí está No confíes de nadie No confíes de nadie No confíes de nadie Ni de loco La puerta está abierta Puta A ver De lazo paz De lazo paz De lazo paz Esto es De lazo paz Ya perdiste El potas De lazo Que se moleste De que pierdan Unas pistolas Ya he perdido Sí, ya he perdido Un montón de cosas Le di todo Le di todo Le di todo Obel, ¿sabes qué cosa? Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Ya adelante Me voy a quedar sin balas Me voy a quedar sin balas Me voy a quedar bien Así practico un poquito De aim Cámara y Lato Le di ahí Ahí está Ya caliente Ya caliente Ahí otro pico Ahí otro pico Ahí otro pico Hasta la derecha Ayúdame Viene, viene, viene Viene, viene 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 De lazo pico Va a poner No, 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 no Te le voy a dar A la derecha Le voy a dar No había uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Me voy para atrás Me voy para atrás Tranqui Vale, vale A ver A ver Loco, 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 loco Voy a curarme Que ahora viene un humano De verdad Escucho gente caminando Puede ser Ah, es este weón Bueno, hemos venido De hecho cuando no tenemos Ni espacio para llevar más Y ni más tela Vale, ¿Hemos ya looteado Esa zona? Creo que sí Sí, pero yo diría No seguir Sí, seguimos La vamos a sacar ¿Qué es esto? La caja de frecicera Esa huella Yo diría Subir Ya lo seguimos Sí, siempre tengo El inventario lleno Y aparte Si seguimos Nos van a matar Sí Sí Vale Está bien Ah, nada Un poquito de loot El chiste Es solo Regresar vivos Acá tiene que haber Otro huevo Que dejó para esto La antorcha Pues ya, ya no Go Va, go Ya, ya Vámonos Vámonos Antes de carros Se pasó Pero eso Pero eso La puedo escrapear La puedo full Escrapear ¿Aca qué hay? Mariela mataron ¿Qué mató Mariela? No sé si se muere Se muere o se muere Se desconectó Hizo reiski Amigo, Sandra aún no se va No sé si está Ah, no Ahí está Mariela Ahora mismo La gente solamente Tiene benditas Deben estar full Farmeando Para cuando salgan Los otros Tenemos que farmear Nosotros también A ver Eh, ¿Para dónde es la casa? Vámonos Vámonos para la casa Ya, creo O looteamos No, no, no El avarice rompió el saco Por acá, por acá Por acá No durmió ex de ayer La vi a las 4 am Está bien Que se quede Que se quede Por acá, por acá Que se quede Si no aquí Me va a reponer Lo que pierdo yo Dale la mierda Más guerra ahí Uy, balas, balas Darik, Darik Tengo, tengo Tengo 4, loco Para prenderla Ni cagando Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Oye, es por fin Una expedición Que sale bien Pram Headshot No cagan No, pero una expedición Que por fin Una decente Y con loco Ugo, pegue Nos enfrentamos A puro Para, ¿A cuál vamos? ¿A la chiquita o la grande? No, a la grande De frente Dejando las cosas ahí Ahí hay sala de cofres Por fin, ¿eh? Mano, te encanta Salarla Tranqui Uy, está viendo esa casa Y esa casa no es mía, güey Esta, la Magot Es mi casa Esa casa con un sniper ¿Sabes? La rateada que se hace, güey Tenemos que sacar el sniper La verdadera rateada Necesitamos hacer también La petrolífera Nunca supe qué era eso Cómo ir Ni cómo se hace, güey Pero ahí está La... Mira, prendió Toma, madre La petrolífera Ay, ¿cómo no vamos a sacar La puerta? Yo confiaba en que Él lo iba a cerrar Y él confiaba en que Yo lo iba a cerrar Menos mal que volteé Concha, ¿qué es eso? Ahí está la sala de cofres O sea, un cofre Deberíamos ir Mira, hay que aprender Esta huevada De una vez Vale, vale, vale Pero, ¿tienes scrap? Yo tengo acá, mira La laptop Y tengo la laptop Y la cámara Esto da un pincho de scrap Y tenemos acá 70 Ah, no, acá hay 130 Tenemos 130 Voy a ver Voy a ver cuánto cuesta Esa vaina para Dejarla investigada Ah, no, tira, tira Tengo la escalera, creo, ¿no? Investigada Sí, sí, sí En realidad no No sé cómo hacer escalera Porque no me dejaba hacerla, güey Está arriba, está arriba eso Más perdido ¿Dónde me mierdas? Arriba Allá No puedo ver tantas puertas En esta hat, güey ¿Cuánto está? Para Está 125 ¿Tienes ahí? Sí, sí Ah, no Abajo hay 130 Ponle el scrap ahí No, pero tenemos aquí En la mesa tenemos este 80 Así que normal Llegamos Pero es eso O es la escalera Qué miedo Ahí está No, la escalera El pincho de esto De aquí para Ah, no Pero para esto Necesitamos aprender La granada Primero Ahora Ni cagando Sí, mira Prendela Y te va a pedir A ver, apruéndela Entonces, apréndelo Apréndelo ¿Aprendo yo? Apréndela tú Apréndela tú Apréndela tú Dame la fe Está en la mesa Está en la mesa A ver Mira ¿Cómo se llama esto? No, no Necesitamos granada De lata, güey ¿Tienes eso? No Bueno, necesitamos eso Para hacer estas güeyas Vamos a Hay que prender la escalera Entonces Para llegar chiquitas Lo que pasa es que Yo ya te Mira, vamos a la otra casa Porque allá yo ya te A prender la escalera Y Y no me dejaba Pero O sea, me dice que Necesito solamente Mesa de nivel 1 Pero ya tiene las cosas Y no me dejaba de craftearlas No sé cómo se hace ¿Cómo se hacen las escaleras? Manos y tengo relaciones Con siamesas Cuenta como trío ¿Qué mierda? No sé Más raro Oye ¿Qué haces? No, no pasamos Ajá Te vi No, pero yo no he sido He sido Mari En mi defensa Fue Mari Voy a guardar esto Mejor Con todo respeto Fue Mari Me mareo con tanta puerta Mejor con ventanas Ok, lleva todo Para scrapear Ah, vamos a scrapear Vale, vale Lleva todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto? Perdón MGL Dijeron a Sandra Malmuda Lito Ando Ando Pam, 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 pam Ando Vale Bueno, para ¿Y la escalera? Es que la escalera Estaba acá, huevón Espérate ¿Cómo? La escalera La escalera La escalera ¿Qué cosa? La dejamos ¿Tienes tú? ¿La agarramos, yo? La dejamos La dejamos En la otra casa La traigo ¿Seguro? Pero si Si, la dejamos En la otra casa La traigo yo No, huevón, ¿cómo la vamos a dejar? Si, allá también hay En vez de Vamos allá Entonces ¿Por qué vinimos? ¿Tú me dijiste Que querías escopiar? Yo te seguí Pero vamos a seguir En la gasolinera Pero no acá Yo pensé que acá Estaba la escalera, huevón Eso no, mano Es del carro de Sandra No, hay más Hay más Oh Mano, las cosas Del carro Sandra Las estaba guardando Eso es Eso es metagaming Gente, eso es metagaming ¿Por qué te lo banea? Eso es metagaming ¿Ocupado? Ah, este huevón Eso es meten puertos de madera Siga el pincho Si lo crepeamos Eso puede avisar De un evento O algo Porque no sé Que es Eso es mal Que se le paro al loco ¿Cómo se hace para No sé ¿Cómo se hace para meterse Justo cuando estoy Apuntando? Tragando Necesito yo este También comido ¿Qué fue? Fue buen Este Hoy tenemos un montón Parece que era Piana Que sube Que se ponga Dejen de arriba Un cerdo Ojo Vamos 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 Pero no termina Que esta huevada He cortado los fusiles Mejor lo guardamos Para hacer los fusiles Para craftear Ese huevada no da nada De verdad No hace fragmentos De metal No Te sigo Te sigo Te sigo En el techo Están estos huevones Mira 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 Que los matan A los del ded Ah No vamos Vamos No va a ayudar Pero va a ratear Cierra la puerta Huevón Porque no se fue Aquí está Que no cierra Me bugue Me bugue Me bugue Tierra la puerta Huevón Cuanto hay Oye Hemos sacado 200 de craba Wow Que dejo esto No mames ¿Está 30 en la cama? Oye ¿Tiene Estela ahí Para hacer este Benditas? Nada 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 de tela ¿Qué tela? ¿Qué tela? ¿Qué tela? Pero 20 Nada más No alcanza No te quieres sacar Ya vamos Vamos a sacarnos La mierda Vamos a sacarnos La mierda Con esos huevos Que se me echan solos No nos han invitado ¿Mani? Vamos ¡Mani a pelear! ¡Mani vamos a pelear! Gracias Gracias Vamos a pelear Vamos a pelear ¿Lo ves? A pelear se van a su techo No los veo No los veo Aguerrean Entonces eres Sotay ¿Qué? Güey No hay nadie acá Yo quiero prender El C4 Loco Hay que prender La escalera Prendemos la escalera Y vamos a meternos A bases chiquitas Así A trollear A trollear A que se sacan De la serie Que se odien Pero necesitamos La granada Prende la granada ¿Cómo hacemos? Está mal Está viniendo ¿Saben qué cosa gente? El El que me va a hacer cambiar El de DHS a DVD A formato digital En mi promoción de inicial Ya Don tú digas Don tú digas Vamos a los que matamos ayer Pero a los pavos A los que me decían Camperillo Camperillo Camperijillo Camperijillo Con carro Aprendí a cerrar Aprendí a cerrar Nada Nada Es de cagando Vamos a perderlo Vamos a matar Sandra nos mata Ahora Sandra Regrese todo en llamas Ahí ceniza Nomás en las gatos Vamos Te sigo Te sigo Tú eres La que Ajá Sigo 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 Es para Nieve Vamos De frente De frente De frente bajando Vamos ahí Cuidado Ando Aguanta ¿Por dónde nos fuimos? No, para allá Nos fuimos Zona desértica Para allá Para allá Sí, era playa La verdad es que Vamos a pasar por los Conchazumanes Que siempre hay más También está que se pelea Con un cerdo No, hay que rodearlos Hay que rodearlos Hay que rodearlos Hay que rodearlos Oye, somos cinco Ya GG A la Tinicherry La La dormimos No entró, ¿no? No, no entró La Tinicherry Estos pavos De acá Estos sargentos Supuestamente son Tío Vamos recordando Vamos por la playa Vamos por la playa Y ese totito Tuyo Pelambre Puta La atacada Ni cagando Pa' donde, pa' donde Esta casa ahí ¿Quién es? No, huevón Estos huevones No, estos huevones No ¿Por qué? Es una jachita de uno por uno Nomás Oye Hola, buenas tardes, señor Espero que esto sea muy amable Ah, es Dari ¿Cómo estás, Dari? ¿Me escuchas? Sí Empieza tu guitarra Oye, papu En paz estamos, ok ¿Este es el Tinder, D? ¿Este es el Tinder, D? Sí, mona, papu Mentiroso Te dijo retrasado, güey Imagínate Sí, lo vi Pero yo no te dije eso, ojo ¿What? ¿Cómo que no soy del equipo de D? Creo que sí No, ¿y por qué vienes acá? Ya es conmigo, se agradece Que te vaya bien la vida Y que Dios te bendiga Eh, no, pues aquí farmeo Ok, ok, bien Bueno, la guitarra me la quedo Para, ¿quieres ir así? ¿Cómo? Dari, ¿quieres así ir acá? Con esa vena Ah, vale, vale, vale Con tirolina ¿Cómo sube? ¿Cómo estás usando solo los pies? Está tocando la guitarra Y decimos subiendo una escadera, güey Ahí Ah, mierda, finaliza Es no sé qué Yo vi eso, güey Para atrás, para atrás Para acá, para acá Para acá Eh ¿Cómo puedo mirar hasta atrás? ¿Cómo puedo mirar hasta atrás, güey? Está roto su cuello ¿Puedo mirar hasta acá? ¿Más cagado? ¿Más cagado? ¡Feliz aniversario de socio! Gracias, Rubi No sé de qué es, pero gracias Muchas gracias, papi Muchas gracias también Wakes Por hablar las subs Dos subs No, güey No, güey, carajo Pero acá nunca estuvimos, eh Oye, aquí Hay gente, hay gente, hay gente En el lugar ese En el lugar ese hay gente, eh ¿En cuál es el lugar ese, güey? En esta casa En esa casa Ajá, ahí Ahí, en ese donde estamos acá En esta fábrica Acá, a la izquierda La izquierda, a la izquierda En el edificio de la izquierda Ahí al frente Ah, ya la vi 290 Ahí hay gente Ahí hay uno Ya la vi ese rechazo Ahí otro corriendo por la llena Sube, no más Está que se scrapea, está que se scrapea ¿Cómo dices? Pero puedo bajar de un flechazo, hombre Dame, dame, dame A ver, a ver, a ver Espera, yo me siento Son dos, son dos, son dos Se van con esto como si fuéramos propes ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Puta madre! Le van a matar al loco, güey Concha, me están dando de otro lado, eh No sé de dónde ¡Puta te llego! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, sepente! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¿Estás segura, estás segura, estás segura? Se van a matar en el aire Ni cagando, son malos No, güey, no puedes ir a ser segura Te van a te retirar, querido ¡Apúrate, güey, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, loco! ¡Se nos considera hostiles! ¡Corre, loco! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No puse mi cama! ¡Tiene un kilómetro ya! ¡Qué mierda! ¡Se murió en la casa! ¡Está en la casa, loco! ¡Oye! ¡Ven! 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 ¡Vamos por nuestras cosas! ¡Vamos por nuestras cosas! ¡Vamos nuestras cosas! ¡Vamos rapidón! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Puta madre! ¡Qué fue el huevón que dijo! ¡Va para allá! 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 Nos hubiéramos soltado en medio Puta que feo huevada No creo que nos hayan looteado, no? No ni cagando, o si Creo que no pueden lootear en la zona segura creo Pero como llegamos? Tirolina, tirolina Tenemos que agarrar tirolina igual Agarramos la de acá, la del death Agarramos la tirolina del death Y vamos más rápido Tirolina Concha pensé que me seguían el lobo Huegón Me han cagado Hermano, ven y se va a vengar No le hice nada, le quité la guitarra Siempre la perdí Me han cagado Hermano está mojadito, que rico Oye, sí ¿No puedo llevar nada? Solo una piedra Bueno, me ha cagado Bueno, las risas no faltaron Pero el loot, sí Porque hemos perdido todo, güey Bueno, ¿también qué teníamos encima? Solo lo que lo teníamos hace rato Y la pistola, ¿no? Bueno, en mi caso, mi armadura Que después de esa armadura Va a ser medio obsoleta también, tío ¡Muchas gracias! Muchas gracias por tu sub Mano, soy hater Solo me suscribo para darle mi dinero A Twitch, no a ti Puta, me cagó Me cagó Esa risa de la pa Darifollow, mira Tira, cualquiera tira Darifollow Pero no Daritier3 Se mamoneaba de una Daritier3 No, no, que termine en la casa Uy, pero intenté O sea, conté que intenté terminar la casa Pero no pude Uy, sigo como Loco, loco, loco Loco Este weón se ahí Lo van a matar de nuevo Este imbécil 3, 2, 1 Ah, no se murió Ah, no se murió, eh ¿Por qué ha sido como Como ¿Por qué? Si él se quiere empezar Sí, la mata Se murió, loco No se da cuenta Que sigue con el ¿Y ahora? Sí murió, bro En vez de apoyarla Me cago de risa Espera Un minuto y medio No me digas Por apurado Yo le puedo dar dicho eso Antes de que muera Toma Un minuto todavía Voy a ir luciendo acá ¿Qué es esto? Pinchos Voy a tirarme acá Y voy a quedar esperando Esperando desnudo En la nieve, ojo Uy, me voy a morir De verdad Uy, casi me tiro Me voy a morir Por este Por hipoterme No tienes No tienes que tener Armas en las manos No, pues Estamos haciendo calatos Se fue con su roca No se considera arma Lo que pasa Es que tengo que esperar Que pase ese tiempo de acá Y a veces Eres considerado hostil Y te esperaba En las zonas seguras Durante un tiempo 30 segundos más Uy, no Era mentira Rubio Era mentira Joda Escucha Muchas gracias A Rubio Por ese tier 3 Pero Era bait No, porque Pero gente Funcionó Muchas gracias Muchas gracias A Rubio Eres un mamón Uy, Charro Soy un mamón 1-0 Vale, en el aire Me agarro esto Silencio Mamón Oye Ahora mis cosas ¿Dónde están? Ya no soy yo Van con un blanco fácil Para esta hueá Ahí está Esas cosas Creo que se me quedaron En el piso No ha pasado nada ¿Este es mío? ¿Este es de loco? Ah, no puedo saquear esto ¿Por qué? ¿Por qué es de loco? Vale, vale, vale No puedo saquear Ni siquiera el mío Iba a decir Lo bueno de morir acá Es que claro No me pueden saquear En el caso Y ahora ¿Acá puedes crapear? ¿Alguien sabe? Tu arma Dice, acá está mierda Acá está mierda Ah, pero No puedo sacarla De mi mano Mucho frío Menos jugar En el que estoy mojado Y con ¿Dónde hay luz acá? Buenas ¿Dónde hay luz acá? ¿Puedo comprar qué cosa? Por cierto Por scrap Me venden pescado ¿No será que me compran? Venta No, mami De última Puedo pescar Y venderlo por scrap Pero no Me venden el mismo pescado Hola, buenas ¿Qué pasa, aventurero? ¿Te haces falta no sé qué? Uy, mames No sé qué le dije Vale, acá me tengo que quedar Porque si no me voy a morir de frío Ahí viene loco ¿Loco se murió? ¿Se murió de nuevo? ¿Cómo se murió de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, huevo? Oye, pues no tenía tantas cosas que digamos La hueva es regresar ahora Con las cosas esas Me mató Esa huevada ¿Qué es esto? En venta Esto Por este precio Ah, entonces Si te compran Que eran los peces No dije nada En venta Esto Por este precio Ah, no No dije nada Depende en el scrap Por pescado Ah, sí pues Por pescado Está bien Vale, me voy Me voy ¿Este es quién quién es? Hablar Maestro Bucero No, no quiero No quiero ninguna misión Hay misiones y todo eso Pero no quiero Bueno, me voy De noche Por cierto No me va a ver nadie Así que Así que Quítate el arma Tengo el arma La mano No pasa nada Pau Y ahora What I do ¿Listo? Oye, ¿ahora cómo te les da por ahora más? Acá mismo puedo regresar Oye, quiero pensar que no me van a ver Si en ese es un gambi Abro un ticket en disco Ok Quiero pensar que no me voy a encontrar nadie Quiero irme ya Quiero regresar tranqui No quiero hablar con nadie Este me lleva hasta allá ¿Y cómo va para regresar, weón? Recién caigo Y no puedo lutear la cosa de loco Ni para decirle Ya no vengas Salve, ¿por qué está acá? Uy, ¿ahora cómo regreso? What ¿Y ahora? Quiero regresar Para terminar la casa Que parece que ahora está tranquilo por allá Porque si no, Mari se hubiera muerto Mari está viva ¿Acá puedo entrar? ¿Qué hay? Ya que estoy Ya que estoy Ya ni importa Si me matan Me llevan a regresar más rápido Cuidado Hay bots, huevón Por la misma tirolina No se puede, a ver O sea que el loco tampoco tiene idea De cómo se regresa No se puede clapear acá ¡Como chas, muere! Hay uno arriba Matado por frío Dice Pero está loco No se puede seguir disparando ¿Hola? Guardaron todo antes de irse ¿Dónde está el loco y Mari? What ¿Qué hace Mari acá? ¿Y qué hace el loco acá? Puta, qué horrible Este juego de noche No se ve nada Mejora la casa Hueva, que perdimos el Perdimos el taladro Y ya no sé cómo Este Sacar más piedra Lo que necesito en realidad Son los nuevos hornos Para sacar un montón de metal Se murió de nuevo loco Un año va a estar Se va a estresar este huevo Ya la vi Se va a estresar este huevo Se le cayó el stream a Mari Y dice ¿En serio de nuevo? Oye, qué mala Que lleva así De dos días seguidos Vale A ver Tenemos 335 de chatarra Hay que guardar Para mañana Porque Para mañana La mesa El banco de trabajo A ver El banco de trabajo Nivel 2 Es este Estamos 500 de chatarra Así que de hecho Voy a hacer un cofre Específicamente Para lo que vamos a necesitar La armaría de mañana Vamos a hacernos Esto Un cofrecito Bueno, esto para construir Algunas cosas Esto también Esto Vale Vamos a necesitar entonces 500 de chatarra ¿Qué más era? Banco nivel 2 Metal de alta calidad Y 500 fragmentos de metal Aquí tenemos Vale ¿Cuánto era de metal de alta calidad? Dime que era 20 20 Aquí tenemos Prácticamente todo Solo nos faltaría Un poquito más de chatarra Que se consigue Relativamente rápido ¿Acá qué hay? Acá hay cositas Que podríamos escrapear Voy a darme cuchillo Por las dudas Cuchillo por dos Acá hay eso También voy a poner A cocinar el metal De hecho acá mismo Vale Ese metal Lo vamos a necesitar Para mañana Después Más puertas De hecho este metal Lo voy a usar Para ir haciendo Más puertas De momento Ok Luego luego Conseguimos más Que creo que El luego luego Es ahorita Porque creo que aquí Deje también Haciéndose un poco De metal Lo que necesitamos ahora Es madera Para coser Al migrato Tenemos el metal Ah bueno Aquí hay un poco de madera Voy a ponerlo Ahí va Acá Bueno y aquí estamos Que se pase la mitad Acá Había Bueno que se va haciendo Las puertas Las puertas Van Uy pero Es que no puedo andar Sin él Si no no veo nada Las puertas van En estos lugares De acá Ahí de la puerta Necesamos también Metal Para las Las cerraduras De la puerta Esta madre Esto de quien es Vale Para las cerraduras De la puerta Voy a ir cerrando Esto Un segundo Cómo va esto Trece Diez Vamos a necesitar entonces Otra puerta Más cerraduras De estas Dos Tres Para cada puerta Y otra puerta De chapa más Cuántas de estas Necesitamos Nos falta Bueno así Ya la vamos a poner Nos faltaría Entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Puertas Pero después No estoy Encontrando las Puertas Dobles Que van arriba Y abajo Que son como Un supito Son un montón Son un montón Vale acá hay otro más Ok Faltan cinco No recuerda Quedar tanto Encima de estas Puertas dobles No sé cómo se hacen Se hacen en el mismo Cofre Bueno Que se vaya quemando Lo que entonces Es sacar más metal Que saliera así Me van a matar Huevón Esto se vaya cocinando Si no me equivoco Dejé acá también Cocinando Y si no me equivoco Esto también tiene Suficiente No voy a dejarlo Un poco más Si no me equivoco En la otra casa Había también Quemándose piedra Y ahora comienza Eh Voy a llevarme Estas cosas Para scrapear Porque necesitamos Scrapear Urgente cositas Porque no tenemos Más metal Es mejor se conseguir Así Vale Aquí Vamos pues Eso y piedra O sea Voy a ir al centro Creo El problema es que no sé Cómo regresar del centro Quiero ir al centro Este es hospital Bellum Vale Al centro creo que Ah no Acá están los Acá es Necesito comprar cosas Acá están todo lo que se puede comprar Quiero comprar Motosierra Y quiero comprar Eh Lo que perdimos El motopico El motopico Que tiene que estar por acá también Ah acá está pues Acá está Estos dos 150 Y 125 275 Necesitamos casi 300 de scrap Para esto Y la pregunta es Si llegaremos vivos La verdadera pregunta es Si llegaremos vivos A ver Podemos sentir cosas Como Mira De hecho Hay un trucazo A ver A ver A ver A ver Un momento ¿Dónde estaba? Acá no Si que llevamos hachas de metal Acá mira Por un hacha No Ah no La estoy cagando Puede ser Si por un hacha El precio es este Pero Por esto Me dan 100 De hierro ¿Por qué cosa podemos meter acá? Por 80 Me dan por uno de estos Dos Por cada Ah la de alta calidad Uno Por cada 20 De estos No sé si va a valer la pena Las tarjetas Si que valen la pena Y de hecho Yo tenía por ahí Una tarjeta Pero creo que era la verde Y por 15 De chatarra No sé yo Ya está amaneciendo Ya la buena ¿Qué hago? Me la juego Es que ir solo es morir Ir solo es morir Gente Voy a ir haciendo las puertas Para ya Que queden No un momento Tiene que salir un segundo De mi casa Y me está sacando bala Está cayendo bala Necesitamos juntarnos todos E ir a A pelear O a hacer algo A menos defendernos A menos si podemos Defenderlo mejor A ver Metal Acá Esto no necesita metal Igual esta casa da igual Si se cae Acá hay cosas Acá no hay nada Metal 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 Aquí como un hacha Metal 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 No Acá metal Eh Vale voy a ponerme esto Y el casco ¿Esto me puedo poner doble? No Es uno de los dos Ya no hay más metal Esto lo podría Scrapear Acá hay otro pico Y sacar piedra Es que sacar piedra Con el Con el Roto pico Ese es tan Piola Voy armado Como nunca sabe Aquí me disparó Hace un rato Vale vamos No hay nada ¿No? Voy a poner la puerta Si me Alguien tirando Árboles Quiero por ahí Voy a mi techo Que desde ahí Me vale Me sale más a cuenta Pelear Si voy a pelear Termina de construir La mansión Eso es lo que intento Porque necesito Un montón de piedra Y necesito un montón de metal Y para eso necesitamos El motopico Que perdimos Que ya lo estábamos haciendo Ya éramos dos Pero es que nos cayeron Tres de una ¿Para dónde era? Ah para acá Vale acá va puerta Entonces Puerta 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 acá Esto Vamos a ir poniendo De una vez Aquí El mismo código ¿Esto ya se filtró? Todavía no No me sé Tiene que ser filtrado Ya este código Ok Y ahora Puedo hacer más todavía Ah tengo 800 Ya agarré un montón Voy a hacer dos Tres más Ok necesito ¿Cuántos serán? Una Dos Tres Cuatro más Vale O sea que falta Uno más de estos Entonces falta Uno Dos Tres Bueno Me quedé sin Y acá hay un poquito más Dos No veinticuatro Ok No veintiséis Voy dejando acá también Madera Que después la termino perdiendo Y necesito sacar un poquito más de madera Vale pues ¿Cómo se hacen Las puertas dobles? Puerta doble Esto 200 ¿Puedo hacer una? Si puedo Pero creo que es ya lo último El último aliento de mi De mi economía Bueno Mientras siento que estoy acá Voy a ver si le disparo a alguien Un hedge o algo Chihuahua por allá Esa la idea Ratear gente Oye loco Aquí está al final Loco ¿Qué haces? Hay un huevón ahí sacando su madera ¿Onda? Solo en la casa estoy yo ¿Eh? ¿Qué hace allá huevón? Este me ha aparecido un lugar aleatorio Está que hace huevadas Creo ¿Y dónde está Mari? Mari no está directamente Ah Mari se fue Mari creo que se fue Sí Le llevó al pinche Vale Muy bien Bueno Completamos las puertas Básicamente Ahí está ¿Esto qué era? Voy a tener mi propio cofre Creo yo Voy a tener mi propio cofre Me pongo Me pongo el cofre Cofre Para el cielo bien Espérame Acá Aunque no le voy a poner todavía Eh Su numerito Porque no tengo No tengo plata Pero de hecho voy a ir guardando acá Lo que no quiero perder Eh Esto sí Vale Esta es la última puerta Ta madre We Ah Ah Pensé que era la Pensé que era el explosivo ¿Por qué me dejaba hacer esto? Tío Ok Me voy Deséame suerte Es que no quiero llevarme 300 de chatarra Para el centro Voy a ir al centro Y voy a ver qué pasa Mi objetivo es traer un Aunque sea 150 de chatarra en el camino Para Traer El motopico O el taladro ese Eso sí vale No puedo creer que lo hay más perdida Hay un weón por acá por cierto Hay un weón ahí de hecho Farmeando madera Si hay cosas quiero madera ya Tengo ganas de madera ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¡No! ¡Chazumá! ¡No puede ser! No weón ¡Un segundo! ¡No puede ser que su equipo esté tan atento Y el mío se va a la mierda! ¿Dónde era? ¿No tengo acá? Ah, sí tengo dos Pues Buen rapi De verdad no puede ser que su equipo esté tan atento Weón ¿Y ahora? No puedo No puedo No puedo farmear así, ¿eh? No puedo hacer nada Para esta bala me la llevo ¿Cómo era que me tiraba sin morir? Acá no Ah, no Ah, no Y por acá no hay bajada ¿Cómo me tiraba? ¿Y ahora? Tú reclutaste No te quejes Es verdad, weón Toca mudarse No, no, no Tranqui Bueno, digamos que cada uno Farmea y todo Lo que pasa es que saque cosas Farmear Esta piola Y es este Básicamente la base del juego Pero si nos lo quitan tan rápido Sí la vamos a Vamos a perder Vamos a terminar perdiendo todo muy rápido Necesitamos Entrenar a los chicos Nos vamos a ir a jugar un balo después, creo Juntos somos cinco Vamos a entrenarlos ¿Qué es esto? Border points nivel uno Cambio de era en 20 horas Ya ves, para mañana ya va a haber cambio de era Ya Para mañana va a haber cambio Oye, necesito aprender esto, por cierto Necesito aprender eso urgente No tengo nada ya, weón No puede ser Loco Necesito que no venga el loco ¿Qué es el loco? ¿Qué es acá? Este weón está acá y no sabe cómo regresar Te ha puesto Ah no, yo morí acá, ¿no? What the fuck ¿Debería ir a donde morí? A recoger mi cosa Según yo no había nadie ahí Necesito aprender eso Porque yo no No tengo las Las restas de las armas Muchas, a ver ¿Por qué hay lobos? ¿Por qué hay tantos lobos acá, weón? ¡Tamadre! Si me hace que me matan los lobos Lo peor son tres ¿Y esto? ¿Cuánto fue? ¿Y esto? Puede ser que haya sido alguien que se murió por este Voy a dejar el arma acá Puede ser que haya sido alguien que se murió por un lobo ¿De quién era eso? De Mari ¿De Mari? ¿Qué hacía ahí el cadáver de Mari con cosas? ¿Y por qué se desconectó? ¿Qué pasó? ¿Se le cayó unita red de nuevo? No me digas Por ahí pueden subir a ver que lo pienso No sé si pueden trepar por ahí Si no, deberíamos poner una puerta también ahí Full puerta de esta casa de mierda O sea, nivel estresa Pero si quieren meter Lo peor es que si quieren meter a lootear Realmente no tenemos nada para que looteen Es lo peor, creo yo A ver Dejamos esto en el piso Porque tenemos tantas piedras Esto Pantalón ¿Esto no me lo puedo poner? No Vale, quitamos Eso también No puedo dejar acá más cosas En la sala de cobre O sea, esto Solo tenemos un gofre en la sala de cobre Por eso no vienen a rollear a nadie 22 de chatarra Vale Lo voy a ir dejando ya Lo voy a ir dejando Que para mañana necesitamos 500 Pero Vamos a dejar también esto Y el pico Y una androche Tengo 50 de 10 Con una Con una buena bala me mata Uy, espera, espera, espera O sea que se pelean y yo tengo un techo God Y ahora para regresar Tengo 50 portas más Tengo un techo God La plataforma, la petrolífera Vuelve a estar Ah, ya están haciendo la petrolífera Ya Pero no debería dar nada En teoría Ahorita no hay nada para que God Supuestamente Hasta mañana Que se puede dar hasta incluso hasta acá Creo Hasta una Thompson Vale ¿Cómo ganas en ese juego? Matando a los demás Básicamente Creo que hasta que disparan a los lobos Mira, hay un huevo ahí ¿Es un bot? No, es un bot Huevo, no puede ser Era un bot Tiro desde acá ¿Qué ha sido un bot peleando contra quién? ¿Y por qué hay un bot por acá? No sé si lo han movido al bot Oye, verdad No hay premio en Belu En sí no hay premio Porque te imaginas O sea No sé si has visto las ediciones anteriores de Belu Pero De por sí La cosa se pone un poco Intensa La gente se pone muy intensa Se puede decir que Belu Saca lo peor de la gente Y si encima le pones premio a esto Yo creo que la gente ya se Sube por las paredes Así que yo creo que en parte Mejor que no haya premio A ver Eh Carne cruda No tengo nada más para llevarme aquí Ni magras ni piedras Pero tenemos nada Tenemos que ir Tenemos que ir a conseguir Tenemos que ir a los cinco A conseguir El motopico Y lo de la sierra Le voy a preguntar a Cherry Si va a entrar Porque no sé si Si entero todo este rato Y porque ya vamos a entrar A la era dos Aunque a este punto Igual conseguir a alguien Que no tenga equipo Va a ser un poco complicado No puedo salir No puedo salir ni siquiera De mi casa a la otra Porque tengo miedo A ver Voy a sacarme acá No voy a asomar Ah Que está acá El bot ¿Qué hace el bot por acá? Más raro Se ha ido siguiendo a alguien Creo Hasta la gasolinera Porque si no No me explico Cómo hay gente Y cómo hay un bot acá Puede ser que haya seguido Alguien Acá está Hasta la gasolinera Balas por todos lados Se murió el loco De nuevo Hay un calato aquí Si un calato me vale Siempre es de esa casa Así que de esa casa Supuestamente No lo vamos a pegar Pero claro No sabe que soy yo ¿Quién anda ahí afuera? Buena, buena Vecino No, no, no Es un bot No lo vi ¿Qué era? Ah, flechas Otra flecha Estuvieron mechando acá Con flechas Tenemos que ir a rushear A la casa esta La de La de different El problema es que Están recontra Mejor amados que nosotros Ocho Mira, hasta llegar al centro Necesito conseguir 150 ¿Lo lograré? No creo Es para allá no Lo lograré Surreal Ni cagando Encima solo Oye ¿Qué cosa necesitaba esto? Solo no te necesito combustible Para esto Y de hecho Desde ahí Es medio complicado Que me ataquen Si encuentro combustible Creo que la hago ahí Aunque no sé muy bien Cómo manejarlo ¿Eso se puede manejar? O esta O esta O donde te lleven No más No estoy muy seguro De que se pueda manejar eso Es que pasa que Si el enemigo Son cinco Nosotros deberíamos ser Seis Porque decimos Somos malos Son cinco armados O sea No hay manera No podemos hacer nada Simplemente Vale Hola muchacho He vuelto Voy a seguir luteando Por ahí ¿Qué ocupas? Escucha Vámonos Al centro A las tiendas Ok Y vamos a comprar Un Una ¿Cómo se llama eso? Ese taladro ¿Su fusil? No, no Fusil lo se puede usar Creo Un taladro Un taladro ¿Logaste agarrar mi revolver? ¿O lo perdiste? Eh De hecho Yo morí por un bot Vamos Si no A donde morimos ¿Dónde está la tirolesa? La tiroline Se puede ir Se puede ir nadando ¿Sabes? Vamos caminando Vamos caminando Claro que sí Mira que hay una casa Bien chiquita Es un carajo ¿Puedes romper esta casa? En medio Ah, es de madera Mira El real rollo Carajo Manos arriba Ah, mira tú El verdadero ruseo No tiene nada Está roto Que no digan Que después El real ruseo Carajo Oye, ahora Nada Llegaremos Vivos Hay un puente Hay un puente De hecho Vamos por ahí Vamos por el puente Mejor porque Nos vamos a abogar ahí El real rucheo En esta casa No pasan de plata Y este barco El barco El barco se podía mover También creo Sí, yo recuerdo Haber manejado uno de estos Ah, ya lo tienen Ah, que joder Ya lo tienen este Agarrado ya Bueno, si rompamos la puerta En teoría podemos agarrar el barco Loco, ¿cómo está? Allá Cuidado con los tiburones ¿Hay tiburones? Ni cagando ¿Esto es de humano? Esto no es ni cagando de humano ¿Esto qué es? Ah, chucha Es un tren Vámonos, vámonos Vamos a la tierra Está bien MG Van a los MG ¿Qué pasó? Explota Darick, Darick Aquí viene acá abajo ¿Qué pasó? Vámonos Nuestra especialidad Carajo, manos arriba El mismo, el mismo El mismo Pégame Está abierto, weón Avisame, que veo como un imbex Hola Está abierto, weón ¡Alo, carajo! ¡Abre mierda! Abre mierda Uy, hay gente En la casa de metal Tiene una casa de metal Esos son los Traehar Hay gente No van a disparar Ya la vi, ya la vi, ya la vi Si quieres voy calar Tú lo traigo Si quieres voy calar Tú lo traigo ¿Quieres? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Vecino, este Acá, no sé qué Vecino, acá hay un muerto Y tiene Que se chargan, ¿no? Y tú los agarras Pero uno, no más Si vienen dos Ok, te quiero un revólver No, no tengo celos en uno ¿Qué es? No creo Y yo soy 100 Te huevo Lo van a matar Pensé que se había muerto ¿Aló? No, no tengo celos en uno Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola 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 No lo escucho, eh, acá Hola, ¿me escuchan? No, no lo hacen caso ¿El cuerpo de allá es de su amigo? Nosotros no tenemos Acá, acá No me deja lutear su maletín O sea, pensé que ese era de ustedes Como que no hay nada ¿Quiere el maletín? Eh, eh Pensé que ustedes podían lutearlo Sí, sí Hay un maletín ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah No, pues todo tuyo, eh El maletín Pa' ti Pero no se le burlen de mí, chicos No se le burlen de mí ¿Ya verá? Eh, qué mierda Leí dos headshots ¿Cómo no se muere con dos headshots? Leí tres, creo Leí tres headshots Bueno, se murió Y ahora Que no se entere que somos equipo ¿Cómo carajo no se muere con tres headshots? No sé si sonaron dos o tres Pero sé que leí al menos dos, eh Toma Espera, dice Lo que pasa es que empezaron a... Nos botaron más el loco Lo que pasa es que empezaron a decirle No, no, agárralo tú, agárralo tú Y digo Bueno, ya si le dices eso Se van a ir, ¿no? Voy a perder la oportunidad Oye, pero ¿A cuántos días se habrá quedado? No, no puede ser Más de reclota de gente Dice Loco 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 Huele por cosas de la nieve, si no, no tiene como un límite, si puedo ir después de media hora si quiero. Loco. ¿Qué pasó? Amigo leí. Nos mataron, vamos a matar a los tengo arco. Leí tres heads, yo tengo un huevón y no soy un huevón. Vamos de nuevo, podemos hacerla. Podemos hacerla, vamos de nuevo. Oye, yo voy a acercarme así de calatito. ¡La mierda! Vale, vamos, 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 vamos. Hay que rodear. Usemos la tirolesa, usemos la tirolesa. Espero que no maten a un cibialato. Los voy a matar, huevón. Llega el pinche todo de él. ¿Pero qué? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Mátame, huevón. Disparame. Eh, los llamé para que se acerquen a ti nada más. Y me dijeron, ah, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, vamos, vamos, vamos. Y después empezaste a disparar. Era para que se acerquen más. Como te empezaron a decir, no, quédatelo tú, no sé qué. Ya, empecé a disparar, digo, anda que se vayan. ¿Dónde estás, loco? ¿Sabes cómo está que me dice mi chat? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo está que me dice mi chat? Loco, no sabía que eras Rappi. Hace rato me decían a mí también. 5 estrellas, me di 5 estrellas, te voy a dar. Por el puente, por el puente. Sí. 5 estrellas, Chesmar. Ay, carajo. Y ahora ya no van a confiar, pero eso ya no van a confiar, creo, ya. Yo diría otro, otro... Pero hay que poner camas A al lado, así, porque hay otros que no confían desde cero directamente y nos hablan. Ay, concha. ¡Shh! ¡Aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Me voy a hacer el pobrecito, me voy a hacer el pobrecito. Me voy a hacer el pobrecito, si no yo. No están, ¿eh? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pa-pa-ra-pam, pa-pa-ra-pa-pa-pam, pa-ra-ra-ra ¡Hola! Tranquil, tranquilo, no tengo nada, ¿eh? Pa-pa-ra-ra ¿Vives acá? Escucha, me mató un lobo hace un rato acá ¡Ah! ¿Supre qué tenía? No tenía nada ¡Hijo de puta! Te llegó al pincho Tú querías matar a un huevón y ya, ¿no? No tenía, no tenía nada No tenía nada, lo peor, no Yo estoy diciéndole al chat Yo estoy diciéndole al chat Yo estoy que le digo al chat No, es un calato, no lo va a matar ¡Pum! No, pero es que no tenía nada Tuve una linterna de mierda y un teléfono Es un calato, no le va a pasar ¡Pum! Mira, mira esta, mira este Chávalo, chávalo Hoy no tengo más balas, claro, sí ¡Conche de su madre! ¡Uy, leí, concha! ¡Bom! ¡Lego a la... ¡Yo no lo levanto, déjamelo! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo, déjamelo! Bueno, ¿qué tal? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, espera, espera! ¡Hola! ¡Gol! 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 ¡Me mata, me mata! ¡Tengo poca vida! Tranqui, 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 todo bajo control Amiga, tengo celular, ¿me pasas tu IG? ¡Se murió, pe! ¿A ti te mate? ¿A quién te mate? ¿A quién te mate? ¡A ti te muerta! ¡A ti te muerta! ¡Antes muerta, quedarte su IG, peón! ¿Quién dijo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No la culpa, guenche! ¡Ja, ja! ¡Antes muerta con quedarte mi número, dijo la tía! ¡Ja, ja, ja! Hoy vamos a... Oye, ¿necesita menos algo para pegarme? ¿Tienes otro arco? ¡Estamos matando puro calato! ¡Mira, hay un científico! ¡Hay un científico! No, güey, pero... No, no tengo. Tengo, tengo si quieres esto. Mira, toma. Eh, dale, dale. ¡Ja, ja, ja! El científico, el científico para... La roca para hacerme pobrecito. ¡Antes, no es un científico, es una planta! ¡Ay, güey! ¡Hola, hola! Amigo, necesitamos dos rocas. ¿Pero por qué tapas? ¡Métete! ¡Sí, métete! ¡Está aquí dentro! ¡Está atrapado! ¡Tenemos uno arriba! ¡Está atrapado! ¡Sacar revolveres! ¡Matarlo! ¡Pero no tengo nada, yo! ¡Eh, espérate! ¡Puedemos abrirlo! ¡Salir a matarle! ¡Podemos abrir! ¡Podemos abrir! ¡Chata, hágale metagaming! ¡Búsquenle su contraseña! ¡Ja, ja! ¡Hágale metagaming! ¡Dice! ¡Tengo una copeta de mierda! ¡Dime gracias, papi! ¡Soy tu salvador! ¡Chata, hágale metagaming de frente! No hay nada, ¿no? O sea, puedo salir por los pinchos, pero creo que me vuelvo en el camino, ¿eh? ¿Por qué puedo salir saltando? Tiene una zona muy grande, ¿no? El con mucha barca, poca frita No, no puedo recargar. Esas balas no eran, creo No, ya ves, no me dejas No, ya ves, no me dejas Concha, son mal ¿Qué tal, loco? ¿Loco? ¿Lo mataron? ¡Lo mataron, huevón! Concha, se muere ¿Loco se murió? ¿Cómo? Un jabalí Ni cagando lo mató a un jabalí, este huevón Observen esto, observen esto, observen esto Ahí está Encerrado, dice Vamos, huevón, por la pura Oye, el jabalí no se muere con él ¿Es el que mató a loco? Este va a tener dos kills De este jabalí de mierda Ahora está ¿Puedo ir a Diego cuando se murió? ¿Qué se tiene, huevón? Está bien roca, pasa Pobrecito ¿Es el que mató a loco? ¿Es el que mató a loco? Ya voy, Dari, dice Puta, están ahí, ya los vi Ya me vieron, creo también, ya Ya me morí Estaban ahí arriba No los vi, eh Hay tres ahora arriba Pero viste, este es un team normal Estos se demoraron en venir No como el otro huevón Que estaba Literalmente, maté a la chica La empecé a agarrar su madre Empecé a agarrar la chica Terminé a agarrar la madera Y estaba muerto yo ya Me voy a morir por lo de frío, ¿eh? Me voy a morir por lo de frío, ¿eh? El otro era sim Con water sim Eh, pero el teléfono lo podemos vender Me interesaría venderlo El teléfono este, uy Mira, voy a volar Le voy a ir al loco para ir a volar Loco, volemos El problema es que piden No están, necesito más de lo rojo Loco, corre Mira lo que encontré Ahí va ¿Qué necesito? Ah, con este nada más Con el de bajo grado ¿Y puedo hacer más de esto? Necesito cuero, ¿no? Creo, o piel No me acuerdo cómo era ¿Qué tiro? ¿Qué es esto? Mira justo, equipaje para el globo es lo estático ¿Cómo así? Usar el blindaje Ah, chucha Chucha, yo ni he enterado que tenía esto en la mano, ¿eh? Oye, pues no era para usarlo, era para prenderlo, ¿no? Ah, sí tengo una bala más, un cartucho de estos ¿Y cómo entonces que no me dejaba? Tengo que tirar esto antes, creo, ¿eh? Para que no abuse esto No, no me deja, ¿eh? No sé por qué Este supuestamente debería... ¿Dónde carajo estás? Aquí, escúchame Mira, he encontrado un lobo de aerosótico Vámonos volando, vámonos volando Ven, ven, sube, sube Ahí está, ahí está Nos vamos a ir a volar, ¿te irás tarde? Vale, vale, vale Ah, vale, vale Era esta, ¿no? Vale, vale, vale ¡Eso! ¡Te dejaron ir! No, bien me escapé Oye, pero es que nos van a dormir, ¿no? Si nos ven en el aire No, pero tenemos blindaje, no Con esto no nos pueden pegar Ah, bueno Está bien chévere, miran las vistas de acá Oye, si no movemos, ¿ah? Vete a toda esa verdad, ¿hacia dónde? Porque no se puede, este ¿Hacia dónde? ¿Hasta que se acabe? Sí, hasta que se acabe, ¿no? Oye, pero no... ¿Te imaginas que caigamos en una base? Oh, Darius, parece que vamos a entrar en la base, ¿eh? Mira, mira, la de ahí, la de ahí No, esa es esa misma, ¿no? Parece que vamos a llegar a esa No me digas Es la misma Se acabó Bueno, en el mismo lado En el mismo lado Ah, no, la base de atrás Talik, la de atrás, la de atrás Mira, 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 mira Ah, ruseo, ruseo Puta, ¿para qué hablas de ataque? Ya que nos atacan, nos regresan ya Ahí está, bueno Rápido y vuelo Rápido Vamos a seguir matando Mira, ahí hay un caballo Huevón, estamos en nuestra casa, huevón No nos movimos nada Respétate, ya voy a llevar el caballo Estamos en nuestra casa Dale, dale No me ha quedado así Hay globo que es el astático Hay globo que es el astático Uy, comida Vale, a ver, tengo que alimentarlo lleno Y de pura porquería, ¿eh? Es que este No sé por qué no da la... Creo que esta no deberíamos usarlo No sé qué pasa ¿Por qué no me da las cositas? Ahí está Pañuelo ¿Puedo? Puedo Vale Más caña, mo Debería ser, pero... Este... Gamas Para que no van a matar, en cualquier momento ¿Qué fue? Tengo espada, loco Tengo espada para las... Las casas esas de madera Vamos, vamos Pero... Vamos ¿Dónde ahora? Es que esa no es madera Esa es paja, mo La madera así no se puede romper con la espada ni cagando ¿Esta casa? ¿Esta casa hemos visto antes que era, no? ¡Ah, huevón! ¿Estos de acá? ¡Concha! Ya me empezaron a disparar ya, huevo, huevo Esa casa de ahí es lo que una vez vinimos y nos dijeron camperillo ¿Esa es? ¿Loco se ha muerto? Amigo, está en full metal ahora, huevón Está loco Pero eso es que hay gente... ¿Qué pasó, tiraron? Sí, sí Oye, ¿te acuerdas lo que... Lo que nos dijeron camperillo? Bueno, a mí Eh... Esa casa de metal... Esos son mierdas, huevón Con tan full OP ¿Qué más acá? Parabam, 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 parabam Menos mal que no hemos visto a nadie con un arma todavía Parabam, 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 parabam Ahí va a ir a eso ¡Oh! ¡Gari, gari, gari! ¡Tengo escopita! ¡Escopita, loco! ¡La encontré! ¡Qué guau! Dame una... Dame una... Un cartucho, dame Un cartucho A ver... Fíjate si puedes recargar porque yo no puedo recargar con lo que me trajiste, huevón Ahí... Ahí está No, no puedo, a ver, espérame Sí, sí puedo, mira ¡Yo recargué! ¡Yo recargué! ¿Sí? Toma, toma, toma esta arma y dame la recargada Y recarga tú Y toma más balas, toma más balas ¿Cómo le dejo a él? WTF Vamos, vamos, vamos Pero voy a hacerme el pobrecito de nuevo ¡Ah! No se puede En esta era no puedes utilizar este elemento ¡Cagamos! ¡Ah! ¿En serio? Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma No Tenemos ahí para darle, eh Tenemos que encontrarla ¡Aquí hay dos! ¡Darick! ¡Allá! Mira, para allá ¡Es 120! ¡Vamos! No lo veo eh Ah ya lo vi, ya lo vi Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Buenas, buenas Buenas, buenas ¡Hola, hola! A ver si no me disparan, voy a hacerme el huevo Loco, es el que tiene aros, no puedo ir a full porra yo Oye, al de la pistola hay que darle No al de la pistola, al de la pistola Ok, ok, ok Toma eso, toma eso Esta piedra es el choker, recién me di cuenta Más bugueado esta mierda Gente, que me dan por este caballo Vendo este caballo Uy, está full lag, ¿no? O solo soy yo Puta, se me da el caballo ¡Corre, gorre! Llego otro team, no puede ser Llego otro team Puta madre, weón Llego Este loco está huyendo, weón ¿Cómo corre? Jajaja Este loco está huyendo, weón Oye, que salado de Dios más sería la real jugada Yo los iba a distraer Loco venía y le pegaba por la espalda con un escopetazo Esa voz se muere de una, ¿sabes? No hay manera que aguante No, me van a matar No hay mucha gente, mucha gente por acá ¿Te hicimos ese medio que se la vio? Solo fui yo ¿Tengo que preguntar? Ya loco, si es el de... Ahí yo ¿Cuál es con la pierna en la mano? Cuando ves a alguien con la pierna en la mano, sabes que... Sabe que no... Está hecho mierda, o sea, no... Loco Puta, la cagaron los otros, son Si, weón, estaba haciendo ya mi papel La cagaron los otros Pero, ¿los mataron ellos? O sea... Supongo que si los mataron habrán dejado algo de loot Si, o sea, los... Los... Pero siguen ahí, loco ¿Quieres ir a ver? Estoy con la escopeta, de hecho, eh Si, pero... Oye, pero tú... Tú vas con la piedra... O sea, tú vas con la piedra... Calato segundo para que... Para... Para pasar así como noob, ¿no? Ajá Ve... Tiene la copeta en tu espalda, weón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ni cagar! ¡Ah, chucha! Ok Se ve la copeta en tu espalda Ni tierra, no sabía Vale, vale, vale Oye, weón, miren... Nos robaron el globo No sabía eso, no sabía eso Nos robaron el globo del estático Escucha, escucha El globo del estático Van a tener que aterrizar en algún momento ¡Uy! Les ponemos en la puerta Hay que seguirlos, hay que seguirlos Hay que seguirlos A ver si no nos matan en el intento Se les acabó Se les acabó Se les acabó Puta, está yendo bien lejos Puta, está que... Está yendo... Ah, no, es que bajan Ah, no, pero vos si te lo hicieron Las penejas los... Creo que saben como cuando te la descan Ahí... Puta, un oso, concha Concha, su madre ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Corre, corre, loco! ¡Corre, corre! ¡Fuuuut! ¡Fuuuut! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más al lado, güey! ¡No fue de cero! ¡Coso de mierda! No tenía madera Toma Objeta que me da hambre, ¿eh? ¿Qué fue que eres? ¿3 y 40? Según yo, antes del plan de comer ¡Ay! Hoy no hay un arma así O llevo mi magnum Claro, esta magnum la conseguí así del piso En teoría no estaría perdiéndolo Pero quiero ir calatito, calatito, calatito Como yo me trajo al mundo Y madera, ¿no? Esto es madera y tela, de hecho Ocho, no sería mala idea la escrapear Es que, no sé si la magnum se pone en la espalda También sería muy cagado que se ponga en la espalda Si se pone en la espalda, no hay nada que hacer Me lo van a quitar O sea, se va a notar Y no voy a poder hacer el pobrecito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Quité todo el metal para hacer las puertas de la otra casa porque según esta casa ya no sirve Pero no sé Necesito tela Tiene que sacar su mierda ¿Dónde está loco? ¿Se murió? ¿Se murió este huevón? ¿Quién lo mató a la pregunta? Loco, Sunset lo mató Ese lo acaba de matar creo ¿Dónde apareció? ¿Loco? 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 Se quedó otro motizado después de la guerra Huevón, cuatro huevos salieron de ese globo y me dispararon entre los cuatro Cuatro huevos son Vestido de huevos Puta madre ¿Y ahora? Hay que empezar de cero, hay que tomar esa base Escucha Mira, hay que farmear las Hay que aprender la escalera La escalera, hacemos escalera y vamos a las bases chiquitas A armar poco a poco Porque no tenemos ningún arma Hay que tener scrap ¿Qué? Es que, es que, es que Está complicado porque la escalera no... A ver, ¿cómo se hace? Yo no sé hacerlo A ver, hay que ver Ten cuidado, Locochón Somos unas huevas Ah, eran mujeres Hay que reaccionarlas a ellas, hay que reaccionarlas a ellas Huevón, las cuatro tienen revolverón, pero vamos Son huevón, mejor dicho No, somos las huevas más peligrosas Pero, ¿llegaste a matar a Lin? O... a nada, nada, nada Sí, a una A la... a la... a la... a la que me habló Ya, ya ves Si me llegas a matar a Lin con... a cuatro, que eran cuatro Y tú con una escopeta llegas a matar a Lin Go, así que llegámoslos No, 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 no La huevada es que no tenemos tela Voy a ir hacia a pierterla el toque No, no, no Tengo que agarrar cosas, son Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oye, acá debería haber una puerta directo para... Es que, para acá salir es que me disparen los... Los arcoentadores que están enfrente Estos mierdas No, ¿cuáles son? Ah, no, estos Uy, vale, está que se meten, concha No le prometes si se me veía el arma en la espalda, ¿no? Oye, si hay un bot, cagué, de hecho Espero que no haya bot No creo que baje, ¿no? No creo que es tan... tan rata No creo que es tan rata Sí o menos que... Juan le prometo Son un bot Y en el bot No creo que es tan rata Uno no en va No le promete No le promete El bot No le promete Ok ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Y otra cámara! ¡Está bien! Vale, tengo un pinche ya de tela. Así que bien. ¡Vamos! Es un animal, es un animal. No creo que venga, se ha javali de merda. Puerta de madera. Sí, ¿viste la puerta esta de la entrada? La de ustedes. Sí, me podrían dar una como para poder aprenderla. ¡Holi! ¿Todo bien? ¡Claro, claro! ¿Es team? Ese es el de la frente, ¿no? Estoy intentando aprender a hacerlo, pero me falta. Yo te doy los materiales, obviamente. No quiero que me los regales. No tengo problema. Está que la full rolea. Voy a dejar un poco de acá para que no se caiga estos pedazos ya. ¿Cuánto tiempo ya está? Listo, era sobradísimo. Tengo miedo. Tengo miedo. Qué falta de respeto, loco. Por favor, pase, pase. Qué falta de educamiento. Pase usted, pase usted. Eh, gracias, lindo. Muchas gracias. Loco. Dice si van a salir a jugar. Ya salí. Ya salí, dime, ¿qué pasa? Están que te buscan. No había ninguna mujer. ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Ah, boludo! ¡La puta madre! Ya me parecía, boludo. Yo digo, bueno. ¡Puede ser! ¡Hinca de puta! Es un tío. El... El portal... El este... El este no lo tengo yo. Lo tiene Sandra. Y Sandra ya se durmió. ¡Ah, fuck! No tiene ninguno guardado por ahí de casualidad. Ya. Déjame checar. Por todo, ¿no? Sé que sí re gede. Sí, sí. Sé que sí re molesta. Te pido perdón, boludo. Te preocupes, tranqui. Dejame checo. Dale, gracias, Aníslo. Lindo. Ahí, espera. Creo que es el huevón de... Mira, hermano. Justo, justo. Encontré. ¡Naaa! Te amo. ¿Querés acompañarme a casita y te doy los materiales? ¿O te da miedo? Vení... Vení... Vení todo desarmado, así no... Para que no creas que te vamos a matar o robar o algo. Toma, toma, toma. Porque no traje los materiales. Yo tenía miedo. ¡Naaa! ¡Qué hombre! ¡No, no, pará! No es esta. No, no es esta. No es esta. ¿Pero no es la de acá? ¡No! Estas son las chiquititas de PvP. ¡Ah! ¡Uy! Entonces no, hermano. Yo busqué en todos los cofres. Me rompiste el corazón. Lo siento, hermano. ¿Te abro? No pasa nada, linda. Sí, por favor. Gracias, igualmente. Vení, vení por acá. ¡Con cuidado! Muchas gracias. Bien, chat. ¿Cómo me puede salir voz de mujer? Ya, Dari, ¿cómo ves? ¡Tiene estela para hacerte el revólver! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.